Francia cambia de mando. El presidente Emmanuel Macron nombró como primer ministro al conservador Michel Barnier un anuncio que tardó casi dos meses en llegar luego de que se celebraran las elecciones legislativas convocadas anticipadamente por el mandatario galo. Frente al Palacio de Matignon, el saliente premier, Gavri Lattal, entregó el poder a su sucesor. Ocho meses es poco, demasiado poco, y no lo voy a ocultar. Es evidente que hay una frustración al dejar mi puesto después de solo ocho meses, pero también existe la sensación de haber cumplido con el deber en el tiempo que se me ha concedido. El nuevo primer ministro, quien fue negociador en el proceso del Brexit y ha tenido una larga trayectoria política, esbozó algunos de los pilares de lo que será su gobierno, entre los cuales nombró la seguridad, la educación, el control migratorio y la polarización política que vive el país. Tendremos que responder lo mejor posible a los desafíos, a la cólera. Usted los ha mencionado, al sufrimiento, a los sentimientos de abandono, de injusticia, que recorren demasiado nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestros campos. Su nombramiento desató la ira de la izquierda de Francia, que había ganado las elecciones legislativas. El líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, acusó a Macron de ceder frente a la extrema derecha del país. Así que le han robado las elecciones al pueblo francés, han desmentido el mensaje y ahora nos enteramos de que un primer ministro fue nombrado con el permiso y tal vez por sugerencia del partido de extrema derecha Agrupación Nacional. El descontento del nuevo nombramiento se sentirá en las calles de Francia, donde se prevé que haya movilizaciones el sábado.